Damas y caballeros, soldados y profetas Remix Soldados que han comprometido su vida como si fuese un juego Soldados que entregaron todo lo que podía ser su vida a un arma de juego Personas que desglosan los problemas de la calle como si fueran profetas Personas que cambiaron su paz interna Por noches de odio, horas inquietas Situaciones que ya no son saludables Que ya no pueden ser controladas con sus manos Demonios andantes controlando cuerpos humanos Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr El rifle suena Mordiendo y digeriendo tu piel La bondad de los corazones se consumió con la calma Y hagan lo que hagan después que dejen el paso Ya Satanás tiene apuntado tu alma Los puertos van y vienen, perre parece a pierna Las cosas no están como antes Mi hijo perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifle y la glove, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor Y nos vemos en el honor A punto de pistola te montamo' en un baúl Es que tú solito te doblas cuando te escupe la full Tú sabes de nosotros ando' con la nueva sangra Y si chicas rápidas en el pecho te dan calma Y ando' pa' botón, puritan de la que to' ese rostro Hijo de la gran puta, tú no entiendes, llegaron los votos Han subido el costo de Ñengo desde Versatility Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí Donde el enreda te tuer Somos guerreros de verdad no conocemos la pese Donde lleguemos tiene que moverse o esconderse Que la vacío completa la han bebicho si te creces Hoy te vayas y con orgullo no naveguen el marullo Porque si un fan también saco estoy lo tuyo Anuel, almayrosuna andamos chimpeteados escupiendo la luna Vas a llorar sangre pronto, hay tortura en tu captura Jue puta, vamos por ti Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre Mucho balazo de vieja cabaza Tendad y profeta, pero mi Biblia es mi glopeta Yo me monto con el aquí, te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Loseta Montado en un taxi con las máscaras de vendetta Y amplíle que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Las cuelco en el poste, en la cintura el chipote Hablan el y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coa, cazando como boa Te mando un zuletazo y te cae como Gamboa De Carolina Santur, si de Santur se a Carola Cabrones, no echarle copa a la chola Y no estén el pistola, porque yo te espero afuera echan orla Y te mato debajo del agua, eso no va a traer cola Se cruten, se están muriendo, hagan un ajuste Porque la calle es un desbarajuste No se asusten, pero si nos visten de luto Muy iba a ser que los R's debuten Las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo Nos metemos pa' tu caserío Cuando esté encuadrando y matamos a los que estaban tirando Y a los relevos En Madrid lo que sea por el dinero Las pistolas siempre adentro el putero Ahí va a Medellín, yo los espero afuera e lo mero Con la epi le prendemos el violín Caín mató a ver pero nosotros matamos a Cahín Fotos muertos en Spow Magazine Canté chota, va a encontrarte entre un Toyota Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Mijo perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor Y nos vemos en el honor Pa' muerte mejor condena No quieran ver como el AK quema Las pistolas mías siempre están llenas Busca en todos los países Están buscando que el avión le aterrice Tumbamos la mata corto y raíces Está bien Esto es música pa' contrabando De los que están comandando Tenemos el flow que a tu puta le gusta Por eso se pasa llamando Rami está aquí son del paquete Todas de fábrica siempre pulete Aquí no es el que rocka con creca El más que fatura y el más que le mete Lambete Y vas a ver en tu frente la glow El que los martillo en el tapen del bomboclaw Si los pillamos van a sudar frio Soldado y profeta de todos los caseríos Con lo mío Vivo en un aguacero Los burros no se mojan en el chelquero Las cortes, las carteras del cartero Nadie sabe la receta Solamente los que mueven el caldero Los cucharones son los rifles con peines enteros No quiero guerra Quiero hacer ticket con perro pa' ferra Coger un pasaje y explorar la tierra El TL de la cura Desgloso gasto de toda la factura Cojo y me compro una mancho en altura Quieren parrandear sin motivo Pues parrandiemos Propaguen todas las balas que gastemos Baby puedes confiar Que vamos a lograr todo lo que enfoquemos Invierto las ganancias O me meto a un putero y las quemo En los privados Profeta y soldado No es lo mismo ser ciego A caminar la vida con ojos vendados Quiero emplear no ser un empleado La vida es un hotel Y nadie sabe el tiempo que estás hospedado Estadía Tener la baile los nenes al día Puntarme en el carro sin las pies Y manos en el guía A veces me cansa la vida escondía Pero mientras te desvíes La palabra de nadie Va a pagar la mía Almighty Los muertos van y vienen Perre pa' esta viernes Las cosas no se como gente Si yo perdóname Sé que estoy haciéndome Pero yo no voy a matarme Los rifles, las gloves La mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta El brazo de un demonio Buscando a todos cabrones Pa' hacerle su valor Y nos vemos en el honor Se fracturó la lealtad Corazones consumidos de maldad Quien quiera quitarme la vida Me tendrán que buscar No pueden fallar Apuntar y disparar Tiré con todo cuando Ven conmigo Que no me dejaré matar Quienes y cuantos son Que me miran con ojos de enemigo Quienes y cuantos son Los que piensan Que van a poder conmigo La cuarenta Y voy pisándote el paso Ponte payaso Y te pasamos los pulmones Y el vaso Un botonazo Y te arropa el invierno De regreso al enfermo El único que habla con amigos Adentro al infierno En el tormento A tu espero suerte en el cuento Vas a correr Hasta que se te rieguen los ligamentos Deja el ronce O el pito en los couces Si te pillas por la calle Y a un servigilio No te dejes ver El palo va a morder Y a Lucifer le hace Lo mandado a Noel No le cae Espera a ver si yo arranco Y prende el palo Hasta que se le miran Los ojos blanco bacano La situación se va de las manos Demonios controlando Cuerpos humanos Y jala No son ellos los que dispara Demonios no se matan Tirándole con balas Sigan hablando Y jangueando En nombre del padre de Leeu Y todos los que te andamos buscando Dividiendo bandos Y te andamos cazando Vas a morir Con los pulpos nadando Aaaaah 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 Camas y caballeros Soldados y profetas Renix Jajaja Anuel Super J Superiority Javi Trap Cartel High Flow Óyeme Chamaco solamente te diré una cosa Con un árbol se hacen un millón de fósforo Pero con uno Te prendo el árbol entero en fuego Es así de sencillo Lo que tenemos que dar contigo Para prendértelo en la cara La Yoshi Pájaro Jose Tu sabes papi que toda esta gente vuelan Y vuelan Pero nunca los vemos JM Que fácil, que fácil Coa Real hasta la muerte Tu le dices por donde es que le dan Y hasta cuando Puede ser muy higotada No 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 ¡Gracias!